Ser auténtico cine, fijaros en lobby señores Caps, que coño es esto chicos Caps Aurora Mikix Senna Supa Smolder Noa La vi Y Oscar El NAR Locura eh, bueno luego también está Vin Os sonará, os acordáis de Vin Eh, la Es la Serafín Y Bueno El jungla este de Rilets, el de Vicky Rowe Es la Lilia Vale Mola 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 Están volando ahora en solo culos de MDK, puede ser eh Que locura que Noa tenga tan pocas ganas de ir a línea contra Álvaro y Supa que esté practicando jungla No creo que sea eso no chicos No tendrá que ver eso no nada Joder, tengo que ir Poniendo los títulos de los vídeos Porque si no Luego no sé No recuerdo cuáles son El anterior ha sido El Yoya Amumu ¿No? Que partida es esta por favor Terry Fox es una locura Es un lobby que no tiene ningún tipo de sentido Uf No me gustaría nada jugar Small de Rel contra esa botlane eh Te tiene que meter una presión loca eh Y lo que no sé es ¿Cómo irá Katarina contra Aurora no? Ya si no fuera por el ADC O sea por el autofill Tendríamos A Noa jugando a de carry contra Contra Supa Hubiera sido increíble eh Hubiera sido increíble Es que fijaros la línea eh Es infumable tío Sustain máximo Te outrangean por todos los lados Ya de por si que el Smulder Es un cono en línea No a ver Aún faltan parches Egoplayers porque Si yo creo que en el 17 18 estará prácticamente Todo lo metido de Walls Bueno pues Igual va bien la cata ¿No? Pero el Walls Empieza el 23 ¿No? De septiembre O sea que aún quedan Un par de parches De por medio Tres minions Pero la ha matado Hostia Ni de coña la mato otra vez ¿Qué hace? ¡Ojo! Hostia ¿No ha fallado el combo? Con el flash No me jodas A ver esto es trágico eh Que se han pegado En los dos sitios a la vez Ha fallado el combo ¿No? Hostia Rarete Bueno ha muerto igual ¿No? Hookers Hostias ¡Oscar no! ¡Oye! Oscar va mental ¿Llega mal Fanatic contra MDK? No creo ¿No? Yo quiero que vaya Joder es que claro No puede ir ya Fanatic Giants Y maldion's Koi Al menos uno de los tres Se queda fuera Putada ¡Hostias! Pues nada También os digo Que yo creo que El que más tuvo que flipar Con el resultado Son los de BDS ¿No? Porque pensad que BDS Todo el año ha sido top 3 Yo creo que ellos contaban Con ser top 3 Y ir al mundial Pero en el momento En el que Mad Lions Koi Ha ganado a G2 Pensad que si quiere ir Al mundial BDS Está obligado A ganar a G2 Deben de estar Turbomental Adam ahora mismo Que ya bueno Estando mental boom Si encima Tienes que ganar a G2 Que no les has ganado En tu vida Para ir a walls Claro Tendrían que ganar a G2 Y luego también a MDK O sea Es que cara es eso Porque Porque no te vale el top 3 Que antes si Si hubiese ganado G2 A BDS Le valía Con ser top 3 Sin tener que ganar Más que eso A Mad Lions Koi O ganar a A Giants O lo que fuera Pero ahora Tienen que ganar No solo una ronda más Por el hecho de que G2 Ya te obliga a ir A la final Por el Lusa Sino que encima Es que está de por medio El propio G2 Ayer la casa de BDS Bueno y la de SK Y la de Giants Todos los que estaban En Lusor Bracket Tuvo que ser un funeral Eso Todas las casas De los equipos Que están en Lusor Bracket Deben de estar Turbomental Todos eh El regional del X Ahora mismo Ganar a G2 Eso no entraba En sus En sus Planes Oh my fucking God Oh my fucking God Acojonante Cine Troleaditas No eh Ojo Crasecito Muchísimas gracias Por ese Prime Besito Claro que si Remando No entiendo No entiendo los fichajes De SK Y los fichajes Para el último split Cuando apenas Tenían oportunidad De ir al mundial En vez de esperar Acabar la temporada Y hacer los fichajes A ver yo entiendo Trecios Para mi si tiene sentido De hecho Ellos si que quieren Si o si Quedarse a esos jugadores Para el año que viene Y yo creo que te viene mejor Empezar ya ahora A trabajar con ellos Así el año que viene Los tienes ya adaptados A los jugadores Yo lo veo así Juegas un split Quizá obviamente No vas a ir a wall Ni vas a cumplir El objetivo Pero ya empiezas La transición Hacia 2024 O sea 2025 Teniéndolos ya adaptados Solo esta supa Todas me banearon Es por marco De banearme porfa No soy mod No creo O si Bueno no lo se Lo que pasa es que no Yo no entro ahí A lo de desbanear No se quien hay ahora De mods en espor maníacos Hostia Que coño es esto El modelo de supo Lo recuerdo Pochete de Winter Spring Que jugó varios La verdad es que No dio buenos resultados Si quieren flexarlo Debería subir el nivel A ver yo creo que si Pero vamos que Es mejor el medio O top igualmente Yo creo No pega mucho con el No, ojo Lo playea Hostias Caps Hostias Caps Caps imagino Que querrá vengarse De supa ¿No? Por lo de ayer Grandes ¿Ves? Perdón La Catarina soy yo No, obrero A ver Lo tiene difícil Supa Esta partida Ya Anthony Si Es que tampoco O sea Muchas veces Los equipos Ellos mismos Podrían hacerlo De ojear coreanos Coño Lo de ese calor No he ojeado ellos Los entrenadores Lo que pasa es que A la gente le cuesta Cobrar poco O sea Le cuesta Mucho currar No les apetece Hostias Oscarismo Tiene flash A ver Rajel era conocido Pero tú tienes que tomar Tienes que conocer A los jugadores Yo creo que La mayoría de jugadores Coreanos Va a marcar más La diferencia Que se adapten bien Que estén felices En Berlín Barra Los Ángeles Y SNA O si es un tío de rel En la ciudad que cueste Es más importante eso Para que rindan Que que sean algo Mejores o peores No hay grandes diferencias Entre yo que sé Rajel y Noa Pues probablemente No había tanta diferencia Pero hay alguno Que por personalidad Se adapta mejor que otro Y eso es lo que acaba siendo Bueno Cuidado aquí Esto es un mierdón Tío Esto es un mierdón No puedes ganar eso En la vida Con un Smulder Tío De caster de Fels Johnny Flash para mañana ¿No chicos? Importante que se lo guarde Para el partido oficial El Flash Totalmente de acuerdo Señores Cine Cine Madre de Dios Absolutamente Cine Mañana que tenemos El menú de la LPL ¿Qué tal Anacantu? Mañana Son los pandas ¿No? Mañana diría que eran Los pandas Fanplas Partido histórico Mañana vamos a flipar Oh my god Correcto Mañana hay pandismo Señores O pandeamos O somos pandeados ¿Qué es esta mierda? No pega nada Aún el Smulder Señores Menos mal que existe El prender Si la van a hacer Como un enchanter Va a ser como que Se potencia más La curación Que otra cosa Creen que sea más Su porque hay que Hacer daño Pero bueno Porque el concepto En sí era bastante ¿Supa? ¿Supa? ¿Qué le pasa a Supa Chicos? Lleva una cuajada Histórica Porque ha pegado tanto A ver Estaba Busteado ¿No? Esto va para YouTube Leos Esto va para YouTube Por supuesto Tío Para que puedas disfrutarlo En los comentarios ¿Qué tal fan? Chicos De verdad ¿Qué le pasa a Supa? Chicos Se está guardando El flash Para el partido Oficial Me gusta Vamos ahí Para el partido Oficial ¿Eh? Qué grande Queriendo ayudar No, no, no Esto es una estrategia Muy buena Por parte de Mad Lions Hoy De darle victorias A Carps Para que gane Por el loser bracket Y les lleve a Wolves Grande Supa Estrategia buenísima Recuperando el mental De Caps Para que G2 Gane sus partidas Y eso les lleve a Wolves Genio absoluto Después del partido Oficial lo tienen Curdow ¿No? Hasta Hasta el próximo día Joder Caps Está en su prime Otra vez El que sabe Sabe Pero Supa No hombre No Que eso va a dejar Mental a Caps No queremos eso ¿Quién es Supa El Smolder Chicos? Supa es el Smolder Es Smolderismo Para los amigos Ahora se le ha ido El mental ¿No? Ya Ya Jugar Smoder A DC Es durete ¿No? ¿Por qué no sale El nombre? Porque va random Lo de la rotación Pero bueno Debería salir Supa Smolder ¿No? Está después De Oscar Joder Leos Tío Ay My Oh my God Están Hiteando Como borricos No hombre No Por Dios Leo Se ha rayado Chicos Se ha rayado Leos Cuando he dicho Que está volando Aún así Caps 5-2-1 Partidaza De Caps Un genio Comprendido O incomprendido No lo sabemos Vaya serie de ayer De Yike No hombre No Pero no Critiquéis a Yike Es el mejor Jumla de Europa Mucho mejor Que Razork Grande Grande Supa ¿Quieres Molderizar a Caps? Es inesmolderizable Que yo Vaya Madrid Hasta el 25 Eso lo veo difícil No creo que vayan Yo creo que Deberían ir Yo soy Melcet Y digo Me voy a Madrid Mañana En coche Si hace falta Les vendría bien Otra Bootcamp A dormir Me hace demasiada gracia La dormir Chicos No lo puedo evitar Oscar Oscar mental Madre de Dios Chicos Problemas Para Fanatic Problemas Para Fanatic Chicos Mola Flying Cat A ver es que están saliendo lobbies muy buenos todo el rato Como nos gusta este nivel de juego En el solo Q europeo Que nivel hay en Europa señores Que nivel hay en Europa Vamos a humillar a Corea Y a China también Con la Katarina D de Betelgeuse Este chaval sabe mucho Rile Es el super server europeo Chavales ¿Por qué hay dos con el mismo nombre? Porque todos los jugadores de G2 Se llaman igual Está TheSackledOne Hashtag 001 TheSackledOne Hashtag 002 Se llaman todos igual Los de G2 Get super server europeed Oscar 1-5 Es durísimo Hola Me llamo Pablo Y es mi cumpleaños 30 Voséis por mal Que os me han hecho muchos años conmigo Son literalmente parte de mi vida Y hace que todo sea menos mierda Un saludo desde Hillsborough County En Tampa, Florida Ojo Vecino de Leos A mi vive por ahí Grande Fanatic Floridian Falopa Un besito Muchas gracias por pasarte Histórico ¿Quiénes son Supa y Caps? Supa es el Smolder Y Caps Es la Aurora Get Oscar y Nined Oscar y Nineda de manual ¡Hostias! Se muere Oscar Madre de Dios Oscar en su antiprime Van a palmar los dos españoles Señores Caps Caps volvió a Suprime Si veo un Faker Chovey Versus Pepe en Walls Me volvería loco Puede ocurrir, eh Estoy a punto de amomear ¿Qué runas me pongo? Para mí las runas de los ganadores Son la reverberación Ya lo sabéis, chicos Para mí Son La rever... ¡Hostia! ¿Es Molderiza? No No es Molderiza, ¿no? Ok Oscar haciendo running down a Supa Para jugar el mental para el match Rarete, eh Empieza la guerra sucia ya en Europa, chicos La guerra sucia Tengo miedo de Caps Ahora se va... Bueno, ahora mismo Caps Volverá a Suprime, yo creo, ¿no? Oye, con los nombres de G2 Deberían jugar solo Saco y Kled Puede ser Estaría bien ¡Pero Oscar! ¡Hijo mío! La que está liando 1-7 Oscar Tío, es que Oscar Cuando tiene una mala partida Es muy mala la partida de Oscar, eh Es como que no tiene Punto medio, tío Alguno cae rápido Sí, Spikes Alguno cae Por lo que sea Fast and Furious, eh Fast and Furious Pero bueno Seguiremos remando El resto de MDK no está jugando A ver, antes estaba Álvaro Porque ahora justo a lo mejor Muchos igual han ido a cenar Pero... Bueno, estaba jugando también el Yoya Ojo A dormir ¡Dormidismo! Pues... Se nos va su pita, chavales No tiene daño aún No tiene daño aún Poca broma Me mola mucho esa botlane Para denegar a Smulder, eh Senna... Serafín es God, eh Senna Serafín yo lo veo Bastante Goated Bastante Piola Sí, sí Cuando tiene una partida mala Es muy, muy mala, eh Dios santo, Noa Noa tiene una bi... No sabría, chicos Definir la bi de Noa, eh No sé muy bien Cómo definirla La verdad No sé si vosotros lo sabréis Pero yo por lo que sea No sé cómo... Cómo la definiría No es un Moula Supa Se lo pape de todo Bueno, a ver Es verdad que tienen un pique, eh Acordaros Hay un pique tocho Entre... No hay Supa Que nos puede dejar Momentos... Cuidado, eh A ver Violencia también Tampoco os paséis Ojo MDK debería volver a España Hasta que les toque jugar Que no se ha contagiado El pechocongeladismo De Berlín O sea, lo dijo Dijo Supa, ¿no? Que tuvo que ir a Madrid A 40 grados Para que se le descongelara El pecho Si MDK va a los walls Vas a ir a comentar Con Ibai A ver si Ibai Hace stream Y me invita Yo voy No hay ningún problema ¡Hostias! Vale Esto es bueno para MDK Cap se entra en confianza Y al fin de bien Arrasar el lower Puede ser, eh A ver, yo creo A mí tampoco me interesa Porque yo quiero que Quiero que vaya Allianz también a walls Que para algo Nos contratan Para hacer el costream Oh my god Mola Me ha gustado este partidito Lástima Que no haya habido Supeada